Regresamos aquí a la Cumbre de Alcaldes y Gobiernos Locales 2015 presentada a ustedes por la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales o FLAGMA Esta vez tengo el honor de presentarles al alcalde del municipio de Guaynabo y también presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, el es el Honorable Héctor O'Neill Buenas tardes y bienvenido Buenas tardes, muchas tardes y un placer estar compartido aquí contigo en esta entrevista Gracias ¿Qué le ha parecido el evento? ¿Cuál es la impresión que ha tenido? Yo creo que el evento es un evento bien necesario e importante porque uno puede compartir distintas ideas y tiene un pensamiento de todos los conferenciantes y no solamente de aquí de Puerto Rico sino de otros países que nos están visitando Yo creo que este evento nos nutre a nosotros de una visión distinta en lo que significa la autonomía municipal y lo que significa la descentralización del gobierno Mirando exactamente cualquier problema o cualquier situación que ocurre en cada lugar de los países que participan en esta convención Yo creo que, repito, es extraordinario La idea fue genial y creo que se debe repetir más a menudo porque todos los días en términos de la descentralización y la autonomía municipal es una situación cambiante todos los días dependiendo de la situación económica que ocurra en los momentos y yo creo que es importante siempre estar al día en el momento de la noticia y en el momento de los cambios que ayudan a beneficiar no solamente la mente de cada uno de nosotros Claro que sí ¿Y cuán avanzados ustedes creen que estamos en el aspecto de la descentralización aquí en Puerto Rico? Mira, escuchando los compañeros de Chile y los compañeros de Bolivia Puerto Rico, aunque no tiene una descentralización total pero Puerto Rico con la ley de municipios justos que se creó en el 1891 a medida que se ha ido transcurriendo las décadas hemos estado enmendando esa ley y hemos adquirido poderes a través de legislación que han ayudado a descentralizar al gobierno pero además de eso nos está dando la oportunidad de quitarnos de la dependencia del gobierno realizando obras y proyectos que ayudan económicamente al municipio sin depender del Estado y yo creo que eso es un avance extraordinario que Puerto Rico ha tenido que está por encima de cualquier otro país Precisamente, si miramos entonces lo que corresponde a la descentralización hay unos obstáculos que van a ocurrir pero aún así hemos avanzado por encima de todos los países pero ese obstáculo tiene que resolverse primero, para tomar una determinación final de una descentralización del gobierno al poder municipal tiene que haber unos cambios en los procesos el cambio principalmente es la actitud política de los partidos políticos lo que llamamos la voluntad política y segundo, reestructurar entonces la composición de los municipios para entonces tú mirar a ver hasta dónde tú puedes llegar a una descentralización del gobierno central porque no es descentralizar el gobierno a unas regiones autónomas por municipios sin el poder decisional del municipio eso es pegar un parcho o una agencia distinta al central donde pase el programa de central a una región que al fin y al cabo no resuelve nada con esto lo que tengo que decirte es lo siguiente primero hay que mirar la estructura económica y funciones del municipio versus la cuestión del estado el estado se queda atrás totalmente en la cuestión de tecnología está totalmente atrasado en los sistemas administrativos y los sistemas operacionales los municipios no han adelantado mucho más que el gobierno se han puesto la mayoría a la par con los procesos administrativos de las empresas privadas en términos de de manejo de la finanza los sistemas mecanizados para personal o sea un signo de obra de cosas acceso precisamente a las redes cienéticas para el ciudadano para que el ciudadano tenga un servicio más directo sin tener que exactamente tener contacto con una persona que quizás lo atiende mal porque está de mal humor o sea todos esos avances nosotros hemos tenido otras palabras los municipios estamos ya preparados para la descentralización el problema que tenemos es el problema del estado que no quiere perder poder el problema es como dije cuando hablé no quieres perder poder por el pueblo te va a quitar el poder wow entonces señor alcalde entiende usted que en el aspecto económico redunda en ahorros para los municipios y para el gobierno central la descentralización en la situación económica que presenta Puerto Rico yo estuve recientemente ahora en Europa visité varios países esto y Madrid que han tenido problemas económicos que han superado los que tienen económicos esto Grecia estuve presentemente cinco o diez en Grecia mirando en el momento más difícil de Grecia más o menos casi similar al que al que tiene al que tiene Puerto Rico luego ahí lo que pasa es que la Unión Europea está bien poderosa en términos de la Unión Europea está ayudando a Grecia lo que no ha ocurrido aquí por la situación política que tiene Puerto Rico un territorio que no tiene los poderes plenarios y beneficiarios del Congreso y de la Nación Americana pues no podemos hacer lo mismo que hizo la Unión Europea con Grecia ¿qué sucede con eso? todas estas situaciones que ocurren nos acercamos más a buscar gobierno más eficiente más económico y más efectivo fíjame una idea eficiencia proactivo accesible y mucho más económico y eso es lo que Puerto Rico en el futuro si sigue la situación y no se resuelve el problema económico y político de Puerto Rico yo espero que vamos a estar encaminados dentro de las próximas décadas de que Puerto Rico va a ser un país y un gobierno pequeño descentralizado a nivel municipal que bueno bueno gracias señor alcalde por compartir sus comentarios y sus puntos de vista así que ya volvemos con más aquí en la cumbre de alcaldes y gobiernos locales 2015 que nos acompañe en la cumbre de alcaldes y que nos acompañe en la cumbre de alcaldes y que nos acompañe en la cumbre de alcaldes avam